No solo piden incremento de sueldo, sino también mayor presupuesto para la investigación universitaria. El sindicato del sector administrativo y docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú se unieron para realizar paro en medida de protesta. Solicitamos el incremento del presupuesto especialmente para investigación. A nivel Latinoamérica el presupuesto es más bajo que se percibe aquí en el Perú. Un presupuesto de 0,15%. Chile tiene tres veces más que eso, igual Argentina. Entonces nosotros necesitamos que la investigación y tecnología se desarrolle también en las universidades. Ellos han paralizado sus labores por 72 horas y exigiendo un incremento del 6% del presupuesto para investigación y el cumplimiento de la ley 30.220, donde refiere que percibirán al igual que un magistrado público. Ya de una vez que se cumpla la ley 30.220, en esa ley se menciona que el docente universitario debe estar homologado, tal igual que sus pares los magistrados del Poder Judicial. En esa ley también comprende que un docente que realice investigación se le debe dar un adicional en sus remuneraciones de 50% más. Un adicional de 50%. El Sindicato Único de Trabajadores de la UNSP se unieron a este paro solo por 24 horas y también piden la ampliación del presupuesto para las universidades en respeto de la autonomía universitaria y apoyo a la exigencia de la homologación para docentes y administrativos. Nosotros como trabajadores administrativos de la Universidad del Centro, el día de hoy hemos decidido empezar con un paro de 24 horas, en primer lugar pidiendo al gobierno de que se amplíe el presupuesto para las universidades, de que se respete la autonomía universitaria. También estamos el día de hoy apoyando a los señores docentes en su paro de 72 horas, porque ellos están exigiendo su homologación, los docentes, así como ellos realmente están mal remunerados, también nosotros los administrativos estamos mal remunerados. El congresista por CUNIN, Mario Cancio, también estuvo presente en esta paralización. Son reclamos justos los que ellos tienen. El tema del 6% para el sector de la educación es un anhelo que incluso ya está quedando desfasado, porque este planteamiento viene pues desde hace 20 años atrás que se ha planteado. Por las instancias correspondientes nosotros vamos a respaldarlos y vamos a pelear, porque lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro país es lograr puestos de trabajo para todos los peruanos y puestos decentes, puestos que nos permitan tener una vida digna. Esa es la función principal del gobierno, no generar riqueza, sino puestos de trabajo que sean pues estables, bien remunerados, para que nuestra gente tenga condiciones de vida humanas. Asimismo, los docentes de la UNSP advierten de no cumplirse su pliego de reclamos por el gobierno central realizará un paro indefinido que perjudicará a toda la comunidad universitaria. No, en este caso ya sería una huelga indefinida, hasta que se solucione nuestro pliego de reclamos, en perficio de los estudiantes y los padres de familia.